Y doy a Rivas, diputada por Vox, arremete contra el PSOE en Baleares. La diputada defiende que se estén quitando carteles informativos en castellano, hasta en el propio Parlamento, y demuestra con documentos los planes contra la lengua castellana del Gobierno Social Comunista. Señora Gómez, ¿por qué motivo ha ordenado retirar la cartelería en castellano de los centros de salud y de los hospitales de las islas? Señora diputada, ya comença amb una afirmació absolutament falsa. Trataré d'explicar-li, a veure si ho entenem entre tots. Señora Gómez, yo tengo aquí un e-mail de la gerencia de atención primaria que dice entre avui y demá se ha de procedir a la retirada de los carteles que nomás están escritos en castellano. Así que no me cuento esto, señora Gómez, mire. La función de la cartelería de los hospitales y de los centros de salud es proporcionar a los ciudadanos información sanitaria e indicaciones sobre el funcionamiento del servicio de salud. No tiene ningún sentido retirar carteles en un idioma que conocen todos los ciudadanos españoles, incluidos los que vivimos en Baleares, por mucho que a ustedes les repela. Les recuerdo que el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. No sé qué parte de esto no entienden. Por tanto, si todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano, ¿por qué retiran la cartelería en castellano? Si pretenden que esté en los dos idiomas, ¿por qué no retiran la cartelería que está solamente en catalán? Mire, podríamos empezar por este Parlamento. No hay ni un solo letrero que esté en castellano. Es más, no hay ni un solo documento emanado de los órganos de este Parlamento ni del Gobierno Balear que esté en castellano, ni siquiera a doble columna con la otra lengua oficial. Su sectarismo lingüístico llega a tal extremo que prefieren dejar desinformada a toda la población con tal de no tener que leer un letrero en español. Este es el Gobierno del PSOE en Baleares, una formación indigna de llevar la palabra español en sus siglas. Su desprecio hacia una de las lenguas oficiales de Baleares y común a toda España les delata como lo que son, unos sectarios vendidos a sus intereses partidistas capaces de renegar de su patria y de sus orígenes por un puñado de votos de sus fanáticos separatistas. ¿Quiere destruir Pedro Sánchez España? ¿Acabará siendo España como Venezuela? Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más vídeos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!